¡Hola amigos! Estamos de nuevo aquí en The Walking Dead Y como recordaréis del último episodio conseguimos salir del instituto Molly decidió irse por su cuenta y hemos perdido a Clementine Another time Bueno, vamos a intentar a ver qué pasa Seguro que se ha llevado el hombre que nos estaba espiando Vamos a ver La gorrita de Clementine Otra vez A vueltas con la gorrita De ahí está The Walking Dead Claro Ese ruido lo podrán oír los zombies Ya sabía yo que venía algún susto Con esa de la cruceta Ha roto el walkie-talkie, ¿no? Ah, no Y la gorra mancha de sangre ¿La ha mordido? No, 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 no ¡Oh, mierda! Lee, Lee, ¿estás aquí? Lee Es un mordisco, un arañazo, ¿qué coño es? ¿Estás locado? ¿Qué estás haciendo aquí? No es seguro Lee, ¿dónde está Clementine? No está en su habitación Vernon ain't in the house either What the hell is going on? Who's blood is that? It's mine Oh, my God No way No, no fucking way There's no time to worry about me Clementine's gone There's no chance she just wandered off on her own No No way ¿Y quién the hell took her? I don't know Last night Vernon came to me And offered to take her with him Said she'd be better off Son of a bitch I knew we couldn't trust that fucker Wherever she is I have to find her Okay What do you need from us? Clem may not have much time We have a better chance of finding her if we all go together Who's with me? We're all responsible for Clementine And in your condition You may not make it to her in time She needs our help All of our help Damn right I can't let you do this alone So that's settled then We'll look for Clementine together Thanks you guys I appreciate it Really Esperemos no convertirnos Lee, man You know I care about Clementine Ya estamos I'm a Christian man But I keep asking myself If this was me Asking you for help Asking you to put your life on the line Would you be there for me? There's been plenty of times When you ain't been Hostia Amigo Kenny Kenny You know what Clementine means to me She's my family now She's all our guys I'd have to send you Mierda, pero In the end Family's all that matters And you were there For Katcha and Duck When it mattered most I guess Alright I'm in What about you, Ben? Now hold on a damn minute I'm not going If his little shitbird is too Lee You want to bring Clementine Back alive You'll leave him behind He fucks up everything He touches Deal with it, Kenny The way I see it, Ben Still has a chance To make things right If he wants it How about it, Ben? I don't know Whatever you think is best I can't make that decision for you, Ben You have to decide for yourself I think maybe it's best I stayed behind I know you don't have a lot of confidence in me That's okay I understand But you've got enough to worry about With Clementine Madre mía I think it's the group of the disasters The group of the disasters Okay, guys We should go find Vernon See if he took her Let's go out Are we okay just leaving the boat like this? With only Ben to look after it? What choice do we have? If anything has happened to that boat When I get back I will fucking bury you in that backyard Are we clear? What a tragedy What a tragedy Where are the provisions? 9 y 10 Y parece otro sitio diferente Where the hell are they? Looks like they got out of here in a hurry Vernon Get out here There doesn't have to be any trouble here All I want is the girl Give her back And nobody needs to get hurt Don't we know what? ¿Viste ruida? ¡Madre mía! ¡Vaya horda! ¡Que no entraran por esa agujera también! ¿Quién es? Clementine, ¿estás bien? ¿Dónde estás? ¡Vernon, hijo de mierda! ¡Hola, Ori! ¿Quién es esto? ¡No es, Vernon, si es lo que piensas! Deberías realmente mirar tu tono. Clementine, ¿estás bien? Pero si yo fuera tú... ...puedo elegir mis siguientes palabras muy cuidadosamente. Hay que ir contacto. ¡Bueno! ¿Continuará? El niño que estaba en el ático. Sé que siempre hago las cosas que no hacen la mayoría. Bueno, en este caso... ...lo mató... ...Kenny. Fui honesto y irracional. Trajiste a Clementine contigo. La mayoría lo hizo. Bueno... No dejé que se cayera. La mayoría tampoco lo dejó. Y el 80% también dijo que... ...que la habían mordido. Fíjate. Voy... ¿Quién acompañó a Lee? Vale. Madre, todas las opciones que había. Yo solo... ...todos... Había una opción de que fuese Ben. Qué raro. A lo mejor diciendo que la necesitábamos. Vale, Kenny, eh. Vale. Muy bien. Bueno, esto supongo que lo cortaré y empezaremos el... ...el siguiente capítulo. Aunque sea un poquito para comenzarlo, a ver cómo empieza. Bueno, pues vamos a continuar. Este es el último episodio, creo. A ver. No hay más. Ah, sí, sí. Episodio especial 400 días. Pero este creo que no lo tenemos. O sea que, bueno. Yo creo que este será el último, ¿de acuerdo? Así que vamos al lío. Antes, en Walking Dead. ¿Qué si mis padres llegan a casa y no estoy ahí? Tengo mis papas de hablar en caso de que intenten eso. Hey, hay algunas baterías en una de esas cajas. Aquí. Puedes tener algunas también. Creo que deberíamos buscar tus padres. Siempre quedan en el mismo lugar cuando van allí. ¿La casa de Marse? Sí, eso es todo. No llegaste a la ciudad desde el río, ¿verdad? ¡Tengo que ir! Sí. ¿Por qué? ¿Clementine? ¡Clementine! Y aquí ocurrió. A lo mejor es un arañazo superfluo y no, me pasa nada. No lo sé. Clementine ha ido. A donde sea, tengo que encontrarla. Tenemos una mejor oportunidad de encontrarla si todos vamos juntos. ¿Quién está conmigo? Vamos a buscar a Clementine juntos. ¡Sí! Ella es mi familia ahora. Ella es todo lo que tengo. ¡Sí! En el final, la familia es todo lo que importa. Creo que es mejor que quedara detrás. ¿Clementine? Bueno, pues vamos al lío. A ver qué... ¿Qué se nos aparece? ¿Qué nos encontramos? ¿El juego en las partes se adapta a las decisiones que tomes? Claro, claro, claro. No... No! Vendita! No! Si, entra ahí! No tiene ningún problema aquí. All lo que quiero es la chica. Dígela y no hay nadie necesita manera culida. ¿Cuál? Clementine... ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Otra vez lo mismo Eso es lo que dije Esto no es el suicidio Que no vuelva a lastimar a quien Puedo pensar de una persona más maldita Estoy más maldita, madre Estoy más maldita No, no, no Hay un océano de muertos entre tú y yo y ella Y si puedo agradecer a Dios por nada más Es eso Algo raro pasa aquí Bueno Bebía que no le da igualmente a lo que quede No lo sé No se preocupes, hermano Nos que vamos a volver ¿Cómo? Si no ha dado ninguna pista Nadie nos ha dicho que quiere Ya vienen Cierra la puerta Cojo Y tú aún eres el más inteligente de todos nosotros Provee de encontrar otra manera de salir Esto no va a ayudar Ah, eso es lo que le había dado Joder A ver Se han llevado todo Completamente todo Eh, ¿y esto qué es? ¿Un forceis o algo así? Parece que es un coche No quiero que nuestro rancho sea usado en un cuerpo Un gato de un coche A ver, vamos a mirar por aquí a ver A ver si podemos ir por el ascensor o algo A ver Ya le doy al... Ahí estamos ¿Habrá alguien dentro? ¿Qué opción está pasando? ¿Me estoy convirtiendo? ¿Había un gas raro que me estaba durmiendo? ¿O qué leches pasa? ¿De acuerdo? ¿Verdad? ¿Es vivo? ¿Verdad? ¿Es lo que está pasando? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo está mojando? ¿Me van a matar? Hay un montón de sangre. ¿Qué si se muere? Entonces el resto de nosotros vamos a seguir a Clementine y vamos a salir de la mierda de Savannah. ¡Jesús! ¿Qué están hablando de ustedes? Nosotros pensamos que si tomáramos el brazo de la pared... ... no lo haríamos. No lo haríamos. ¿Ves? Pero ¿qué si funciona? Puede ser el único camino. ¿Qué piensas? No. Nos vamos a dejarlo. ¿Estás seguro? Sí. Lo siento como tengo tiempo. Solo miradme. Me llevo las manos a la pared que tiene a Clem. Sería feliz de tenerlos ambos. Pero... ... vas a morir. Sí, pero no en aquí. Ustedes miradme en esa puerta. ¿Qué? No. Esto es lo que estamos haciendo y no quiero escuchar nada más, ¿vale? Madre. Se ha roto el gato. Bueno, vamos a ver si podemos salir por aquí. No sé si se habré hecho bien o no en no cortarme el brazo, pero... ... no en no cortarme el brazo. No. 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 ¿Estás bien ahí? Oh, solo pechito. ¡Lee! ¡Lee! ¡Oh, Dios! ¿Estás vivo? ¡Sup! ¡Oh, Dios mío! Creo que... ¡Tienes que levantarte! ¡Buen trabajo! ¡Madre de los que hay ahí! ¡Vamos! Está el pueblo infestadito, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdas cuando Savana estaba abierta? Esos caballeros de Crawford hicieron una cosa correcta, creo. Debería haber miles de miles de ellos. Ellos no nos seguían aquí, ¿verdad? Sí, parece así. ¡Eso es malo! No pueden verlos. Ellos simplemente... ¿Verdad? ¿Ese train no era exactamente discreta? Sí. No pueden verlos. No pueden verlos. No pueden verlos. No pueden verlos. No. Trenton que puedas... seguro Sí, bien como pueda ser ¿Ahora qué? Seguimos y encontramos una pequeña chica ¿Verdad, hermano? Ahora, vamos a tomar las cerdas Si tocamos las cerdas ¿Qué? Que se ve como Cmud de al lado Es que tiene un lugar Eso es la que hay Nada a vas, pero Hay una de las cerdas La acienda es la vida Que se pone su vida, ok? Lo que me dice, que no va a querer Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Esa es la iglesia en la calle de la mansión. La calle de la revés debería estar más allá de eso. Necesitamos ir para allá. Pasaremos en la mansión, como dijiste, y aseguraremos que no nos detuvimos nada. Sí, solo tenemos que descubrir una manera de llegar allí. ¿Qué pasa aquí? La torre de bell. Eso es lo que pasa. Sí, eso podría ayudar. Hay que tocar la campana para atraer los caminantes. Pues vamos a intentarlo. No, no es lo que pasa. 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 Gracias. Pfff, antes de tiempo. Creo que eres el favorito de Clem, ¿sabes eso? ¿En serio? Sí, ella es un gran fan. Seguirás con la mierda que nunca hubiera. Sancionado. No lejos de Bacley. Entonces, llegamos a los caminantes. Espéramos, ¿no? Sí. Cuando llegamos a este hombre, pudiéramos de la zona y dejamos con él. ¿Me entiendes? Vale, creo que he visto unos tablones ahí Que a lo mejor me sirven por ponerlos y pasar Esta escalera Las bellas Sí, podríamos comprarme un poco de tiempo Arriba como tantos que podemos de esta manera Arriba de la ropa en la oposición y rompe nuestras aves para volver a la mansión ¿Crees que deberías ser la persona que va? Mi pierna se siente mejor, déjame hacerlo Si tenemos que decidir quién toma un riesgo como este Exactamente, ya Vamos al lío Va a haber un susto, ¿no? Se va a caer la escalera o cualquier cosa, ¿verdad? Ahí estamos Corre ¡Corre! ¡Holy shit, man! ¿Estás bien? Sí, el problema es que si yo no puedo bajar de aquí ya ¡Toma de encontrar otra manera de salir de ahí! A tocar la campana ¡Venga, venga! ¡Todos aquí! ¡Todos aquí! ¡Vamos! ¡Que no llegáis a misa de doce! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a este camino! ¡Tomas de ellos! ¡Jesús! Va a estar chungo, ¿eh? Es un salto bastante grande Mira la cara que tiene No va a saltar O sí No falta mucho, dice Eso, eso, convéncete a ti mismo ¡Coge fuerzas! ¡Vamos, nigga! ¡A correr ahí como un loco! ¡Ahí está! ¡Que alguien me ayude! Nadie me ayuda, pues muy bien Soy un crack ¡Mmm, que escaleras más bonitas! Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Hemos llegado otra vez a la mansión Ya hemos pasado el cuarto episodio Y ya estamos en el quinto Nos convertiremos, no nos convertiremos Llegaremos a tiempo para despedirnos de Clementine ¡Qué cosas! Va a acabar esto como el Rosario de la Aurora Así que bueno, espero que os haya gustado Si es así, darle al like Y sobre todo, ya sabéis Si queréis que el canal crezca El botoncito que pone el CGI abajo a la derecha Le pulsáis y os suscribís Muchas gracias Sed buenos Y tenéis cuidado ahí fuera Hasta la próxima Muchos de los videos Sonos de los videos Y así, sid recuerda Gracias por ver el video siempre Hasoses